hace un buen 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 par de años había jugado trials fusion un famoso video que llegó a 15.000 reproducciones y como se dice y es uno que jugaba un nivel que estaba basado en wipeout son niveles personalizados que jugaban por internet y breaking ball y estaba basado en wipeout que en argentina era hombre al agua que tenía 100.000 reproducción un poco más y el vídeo era famoso pero no exactamente por lo que quería yo no porque me decían todos no 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 sabes jugar no sabes cuál era básicamente eso todo no era algo muy agradable que digamos no pero bueno cuatro años después de esos vídeos vamos regreso con la nueva entrega que es trials rising estoy jugando este nivel de vuelta porque ya he grabado el vídeo de este nivel pero salí del juego sin querer y el programa que estoy usando para grabar que siempre es el mismo Bandicam osea salí del juego sin querer, yo de Bandicam no puedo guardar el vídeo original entonces estoy jugando este nivel de vuelta para mostrar lo que hice antes que era jugar este nivel para mostrarle a la persona a las personas a las que quería que me representaran que valgo la pena entonces hago este nivel para ellos después logré el patrocinio y todas las cosas tenía que seguir jugando y ahí es donde lo saqué sin querer porque me iba una caja de objetos de regalo que había nivel y al equipar lo que hice volvía a las misiones y salí del juego y bueno etc no hay no importa jajaja y esto es trials rising ahora si uuuh que raro no se pongan por qué eeeh mi idea es bueno ahora voy a subir este vídeo con algunos niveles de la campaña básica pero mi idea es este nivel ahora como lo hago de vuelta lo hice con otras personas increíble que no llegue último uno no quería la repetición y a ver si continúa esta ahí entonces la tenía que hacer la segunda misión que era ir acá no sé si lo estoy haciendo con otras personas sí ya hice este primer nivel todo el control que no debería haber metido porque es muy básico pero bueno te enseña las cosas básicas como hacía el Trials Fusion o sea antes de acá con un tono más humano nada robótico ¿ves? ahí están movimientos básicos aquí se llama una introducción en las habilidades básicas que sea cuidadoso en la lección 1 tengo que ir tranquilito lo salto un poco porque estas cosas ya las vi y van a ir viendo como lo hago yo mientras dice que tenga cuidado al acelerar ¿ves? por cosas como este a ver así si me paso se va la percha a la moto y no es lo que quiere el tipo quiere que vaya así todo el momento a ver así y así casi que esta vez les gustó más que la primera la primera vez les hice con más cuidado pero bueno a ver lección 2 en donde no me voy a equivocar y no voy a salir del juego antes de cerrar la grabación porque se va a arruinar todo Bandicam debería tener algo para evitar que pasen esas cosas pero bueno a ver lección número 2 si mola si mola nunca pueden traducir el texto en latinoamericano en el siguiente instalmento de Trials 101 vamos a aprender las básicas de la lección para realmente maestrar la lección de Trials el rider y el bike deben trabajar juntos para superar los obstáculos difíciles en esta lección cuando subiendo una lucha leen hacia hacia arriba para evitar que el bike se desplique si eso lo aprende la fuerza cuando subiendo una lucha es necesario leen hacia hacia arriba por la misma razón si te concentras en tu leenidad y usar el control de boble te encuentras un ritmo en la caja ok no esta saliendo mal ahora si es así como era es así como era no es un desastre y si ahora percha es que, ufff, encima te vuelven al principio y ya en un momento deja de tener tanta paciencia y podes elegir hacerlo otra vez como lo hice recién pero acá no te conviene por lo que estoy viendo jeje, la pose en la que queda cuando la moto se va a botar, no? ya ya prefiero hacerlo lento y quedar como un tonto tener que volver a repetir esta parte del tutorial, porque yo sé que la gente me va a decir noob, noob, me lo va a volver a decir, pero no quiero tener que repetir toda esta parte de vuelta uy, la rueda, la rueda, la rueda, la rueda, se va la rueda la mierda D obviamente, F, ni siquiera F, ni siquiera D, ya voy a tener revancha con usted señor pista yo me voy a ocupar de que eso quede mejor eso porque lo reintente muchas veces ooooh, tal vez quiere que primero haga esto en un nivel decente puede ser? no es porque tengo, no me da que es porque tengo sube de nivel si, creo que todo sube de nivel antes de las elecciones, lo cual es genial a ver no sé que toca hacer ahora, no? hay otra cosa que puedo hacer? no? será que lo tengo que hacer mejor? pues si no lo entiendo, como es que no puedo pues así en el aire y acá me está mostrando nivel 14, voy a deducir que es porque no tengo el suficiente nivel así que bueno, voy a intentar esto una vez más y mientras termino introducir este video decirles que si voy a estar subiendo otra vez niveles de carreras así random quedado por la gente y nada ahí que lo van a ver acá esperando que apoyen otra vez los videos irónicamente en este último tiempo que subí menos videos que lo que hacía antes tengo más suscriptores de lo que tenía antes lo cual por algún motivo no cierra pero bueno no sé uno necesita más el tiempo para tratar de entender a ver si ahora me da un poquito más de puntaje y ahora me subió a D ya falta subir a C ahora pero bueno, bienvenidas así que nada prepárense porque ya saben que vienen otra vez los videos de Trials Rising y otra vez como dije recién supongo el chiste que tengo que subir a nivel 14 antes de poder seguir la parte esta de la universidad porque si no, no entiendo así que nos vemos muchachos